Señor en esta preciosa y hermosa hora, así a todos hermanos, bienvenidos en esta preciosa y hermosa tarde gocémoslos con la palabra del Señor en esta hora, dejamos ya a nuestra hermana Abel con la palabra del Señor en esta tarde hermanos y pongamos atención a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos va a hablar en esta preciosa y hermosa hora Dios bendiga a nuestro hermano Eliezer también, que ya lo vemos con nosotros este muchacho ya que estaba enfermo hermanos amados, por eso no había venido, pero que bueno que está con nosotros, ya está bastante bien que buena una bendición del Señor, así dejamos a nuestra hermana Abel con nosotros, con el rima de la palabra del Señor que seamos bendiga en esta hermosa noche, nos den mucho gusto y gracias siempre al privilegio concebido de que compartamos justo la palabra del Señor ya nos traemos un tema bíblico, pero que lo vamos a analizar cada uno de nosotros y vamos a pensar y vamos a retraer algunas cosas del pasado para no hacerlas que de repente las podemos hacer le invito a que abra el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento en el capítulo 6 en el verso 12 y lo vamos a leer hasta el versículo 19 Proverbios capítulo 6 verso 12 al verso 19 Leeremos la palabra del Señor honrando el Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de su boca Aleluya Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos Perversidad hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo Siembra la discordia, por tanto su calamidad vendrá de repente Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inigos y los pies presurados para correr el mal El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre manos Gloria a Dios Mi hermano ya se oró por todo Eso es muy bonito Yo creo que ya usted ya se metió al mensaje de la palabra Se empezó a trabajar su mente y ya la leo Ya la leímos Pero solamente le vamos a dar un seguimiento a esa palabra Y el tema de hoy es conducta equivocada de una persona Gloria a Dios Hay cosas que parecen que las hacemos bien y las estamos haciendo mal Amén, aleluya Hermanos miren que la Biblia hasta que grado nos lleva a especificar y a explicar algunos puntos Que de repente nosotros como dije estamos metiendo el pie Amén, aleluya En cosas que tal vez a nosotros no nos conviene como dijo el apóstol Pablo Amén, aleluya Todo me es licita Amén, aleluya Pero no todo Me conviene Amén, aleluya Entonces ahí vamos a llegar a ese tema Hay quienes que tienen una conducta muy buena pero de repente la arruina Amén, así es de repente Se equivocan Amén, aleluya Y es fácil equivocarse y el hombre que no se equivoca pues no prende en la vida Amén, aleluya Muchas veces los errores son para rectificar y no volver a cometer Amén, aleluya Para que entiendan cuál es el propósito Amén, aleluya Y hoy vamos a mirar Yo tengo que preguntarle a ustedes nos salimos toda la noche porque hay mucho que ver de este tema Amén, aleluya Pero si lo poquito que entendemos lo vamos a explicar Y si no lo alcanzamos a explicar pues usted lo va a ampliar en su corazón Amén, aleluya Y en cualquier mensaje que usted predice pues le faltó esto al hermano yo lo voy a escuchar Amén, aleluya Así somos nosotros Lo que el predicador le faltó nosotros lo analizamos Aleluya Pero no para criticar la verdad y no que para seguir construyendo la palabra del Señor Aleluya Dice el hombre malo Lucha El hombre depravado Aleluya ¿Quién puede ser ese hombre malo y ese hombre depravado? Aleluya No dice, no especifica si está en iglesia o fuera de la iglesia Aleluya Porque el hombre depravado es un hombre o una mujer pervertido Que le gusta gozar de todo, de ley del mundo Aleluya Y que todos los caminos son hermosos Aleluya Y que para él todo es felicidad Aleluya Aleluya Una perversidad totalmente Aleluya Hablándolo sexualmente Hablándolo viciado totalmente en todos los enredos Morales Físicamente Y todos los hábitos Los malos hábitos Las manchas, las arrugas Que existen en muchas veces Aleluya Aleluya Porque usted sabe lo que hace envejecer A la persona es el Señor Porque el hombre sin Cristo es un hombre totalmente común y dominado por el príncipe de la potestad de las tinieblas Aleluya Porque él es el padre de la mentira Aleluya Él es el padre de la maldad Para eso vino, para robar, para destruir Lucha Y entonces en el hombre malo No hay cosas buenas Amén Así es Es una máquina productiva de males Lucha Él nunca lo detiene Amén Amén Porque el diablo lo tiene atado El Dios de Tercito Le ha cegado el entendimiento Lucha Y que pasaría si nosotros todavía no hemos abandonado esa área de equivocar Lucha Aleluya Porque muchas veces cuando venimos a la iglesia Venimos cargados La iglesia es cargados Cansados Agobiados Lucha Y hemos venido a descansar en Cristo Amén Amén Dejamos el descanso Amén Para volvernos a cargar de nuevo Amén Amén Y usted sabe que cuando algo está cargado de repente explota Amén Así es Aleluya Y es el momento hermano Cuando el hombre viene a analizar y es demasiado tarde Amén Por eso la Biblia no hay cosas que no le advierta antes Amén Todo lo que Dios advierte es porque viene un mal Amén Amén Dios anticipa las cosas Y aconseja antes que suceda Amén 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 Lo que yo y usted hacemos Dios ya lo conoce Amén Aleluya Ya lo ha hablado Así es hermano Lo que le va a pasar me va a pasar a mí o a usted Ya Dios lo habló Amén Tenemos que reconocer esa voz Amén 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 Que te destruye Amén 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 La vocación de nosotros anteriormente éramos ese perro Amén 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 Ese mengano Amén Ese julano Amén 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 y ajá loco como estas, ya no podemos, ajá compadre como estas, ajá comadrita como estas, por el mengano, por el saludo común que antes se daba, porque ahí estamos llegando a ese tema, hay una gran diferencia, entre el que ha conocido a Dios, con el que no le ha conocido, y muchas veces hay quienes que lo han conocido, pero no quieren obedecer, que es otra cosa, por eso miramos ahí el hombre depravado, el que anda, si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 35, el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón saca buenas cosas, y el hombre mal, del mal tesoro, saca malas cosas, entonces que está hablando de esa manera, que es su corazón y que es el mío, la Biblia menciona en Corintios, que somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces que tiene que producir nuestra boca, buenas cosas, que tenemos que producir, bendición, que tenemos que producir, una fuente de agua, dulce, que tenemos que producir, algo que sirva agradable a la iglesia, a la sociedad, y pueda ser aceptado al periodo, pero que dice lo demás en el verso 36, Mas yo digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra seré justificado, pero también por tus palabras, también vas a ser condenado, entonces si no enmiendamos esta boca, que sirve también para lo bueno, pero que muchas veces nos deleitamos en hablar cosas confundidas, erróneas, pecaminosas, equivocadas en la vida, costumbres que viven arrastrando del mundo, y eso hermanos, si con mi iglesia lo estamos practicando, tenemos que capacitar y no incluirnos más en esa versión, salir de ese tema, dedicarnos a la línea perfecta del Señor, aquí dice que el hombre va a dar cuenta por palabras buenas, va a ser justificado, pero por las palabras malas, también va a ser condenado, hermano es fácil, me recuerdo a las ancianas de antes, y le decían a una persona, maldito, pero cualquier día te voy a haber hecho pedazos, que un rayo te va a partir, decían las viejitas de antes, maldecían, y que pasaría como iglesia todavía sigue siendo la raya en la tierra, y maldiciendo a un hombre de reino, como dice el refrán, ayúdanos Jesús, aleluya, y uno quiere ese tipo de boca, allí dice que es un hombre malo, un hombre depravado, el que tiene imperversidades de su boca, es también aquel que le cuentea a la hermanita, aquel que le gusta tirar también el alegrón, enamora a la mujer del prójimo, también aquel que quiere dejar al tío y al hermano, o a la diversa, es lo mismo, es maldad en la boca, a Dios le dice que si no le hablo, pues no se me va a escuchar, tengo que hablar, ellos caminan todo el tiempo con perversidades, y ahí en la boca, y eso Dios no está de acuerdo con ellos, en muchas veces estamos equivocados, no confundamos las amistades espirituales con las amistades carnales, es muy diferente, vamos a seguir leyendo la palabra hermano, y espero que sea de agrado para nosotros, que aquellas personas que también lo están escuchando, o están viendo a través del internet, también pueden reconocer que esta no es palabra de hombre ni por hombre, sino que es la eficacia del Señor, para que el hombre alcance los conocimientos, y aprenda a conducirse en una vida recta, y agradable ante el Señor, porque viene el momento cuando vamos a ser inexcusables quienes seamos nosotros, este es el tiempo de preparación, el tiempo donde podemos nosotros alcanzar las metas, los objetivos y propósitos, cuando le buscamos al Señor, con un corazón con un tripto humillado de espíritu, no solamente por fantasía, porque no hay que vivir de emociones, ni de placeres, no hay que vivir concentrados en la realidad, y los evangelios del Señor, y vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo bíblico, el que guiña los ojos, ¿saben qué es guiñar los ojos? ¿Alguna hermana se acuerda cuando era muchachita? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aleluya! Cerramos un momento. ¿Se acuerda? Sí, hombre. ¿O se ha equivocado? ¡Aleluya! ¿O nos hemos equivocado? ¡Aleluya! De repente pasó la mengana o el mengano, y empezamos a alegrar el ojo, ¿verdad? Y como eso muchas veces es oculto, nadie lo ve. ¡Aleluya! ¿Sabe usted que con los ojos se habla también? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Guiñar los ojos es menear las cejitas, apagar el ojo, ¿verdad? ¡Aleluya! ¿Aleluya! ¡Aleluya! gloria a Dios, pero muchas veces lo está haciendo la gente, hasta parece que hay que tener cuidado, porque se está constituyendo en un acoso sexual, y eso es cuando lo metemos, eso no se ve, verdad, ahí dice que los que guiñan los ojos, que hace el mundo, guiñar los ojos, apenas pasó la mengana, la julana o el mengano, ya le dio el ojo, ahí dice el que guiñan los ojos, eso es, ese paso, el beso, todas son cosas que van agregándose, a una perversidad, que si no quiere que entre esa perversidad a la iglesia, muchas veces hay gente que entra a la iglesia, porque miraron a la hermana guapa, y si la hermana es un poco descuidadita, se va también, hay que tener cuidado, porque el diablo, el diablo no da cola ni cacho, el diablo muchas veces anda hasta con corbata y bien perfumado, el mejor tal y el mejor talemos, es que el diablo es astupe, él se mete a las iglesias, para engañar también a hermanos y a hermanas, y hay que ser cuidadosos, hermanos del evangelio, porque no lo hacemos, y muchas veces hay que hacerlo por temor a Dios, por honrar a nuestra familia, por cuidar la iglesia, para que las almas puedan entender el llamado del Señor, porque como cristianos, tenemos que servir de ejemplo a la multitud, no consiste en palabras para predicar, necesitamos una buena conducta, con una conducta equivocada, y esa es la parte, mi hermano, yo no lo estoy hablando por ninguno de ustedes, es la palabra que está escrita, y que ha llegado a ese tema, y que no me he interesado en conocer nada más, la palabra es limpia y es pura, y podemos deleitarnos, y cuando habla hermano, recibámosla con agrado, y si miramos ahí, guiñar los ojos, es pecado, no lo vuelvo a hacer, esa es la parte que el Señor quiere que hagamos, como cristianos tenemos que, que algún muchacho, un soltero, quiere casarse, no quiere ya estar más soltero, busque una muchacha, y mira al Señor, y no ande con tonterías, no ande con tonterías, no se vaya a equivocar, porque otro le diga, sos cobarde, porque las muchachitas de hoy es lo que dicen, si no me ves este arruinado, no sirve, este es peronita, llega, no se jazan, mentira, porque el mundo allá sí, allá se desvierte, y allá le hacen de todo, y a todas las mujeres igual que el mono, que pasaría hermano, si siendo monos en el mundo, volvamos como monos a la iglesia, es el fracaso muchas veces de una persona, cuando hay actitudes, cuando hay cosas equivocadas en la vida, ahí es lo que le digo, venimos viciados, hermano, pues yo no tengo casi mayormente la experiencia, porque a 15 años he entrado en el Evangelio, y me casé dentro del Evangelio, y por la gracia de Dios, 20 años de matrimonio, tengo mi esposa y mis 7 hijos, pero esa es bendición del Señor, yo no voy a venir aquí a Estados Unidos, estoy solterito, ya tengo un montón de hijos, y no los niego, y tampoco tampoco los nieguen, eso lo dice dentro del conocimiento de la palabra, y sigue dentro de ese conocimiento, y eso es lo importante, mi hermano, guiñar los ojos es pecado, si, es pecado, entonces no hay que hacerlo, que dice lo demás, los que hablan con los pies, pero hasta ahora encuentro ese versículo, hablar con los pies, alguna vez, será que hablan los pies, mi hermano, hablan, como puede hablar el pie, puede tocar el pie, a otra persona por majo, puede pegarle un sobocito ahí, me equivoqué, algo otra cosa, la perversidad también, apenas coge a un hermano, tiene un defecto para caminar, también es remedar, cree que es malo eso, o cuando, ya le olvidó remedar a alguno de la iglesia, le remedamos la voz, le remedamos el caminado, le remedamos todo, también se usan los pies, para impresionar, sabe usted que es impresionar, verdad, o no, en el mundo, las mujeres se hacen que una S, sacan los pechos, no sé qué más hace, es el cuerpo, se quiebra, que es una onza, también hace todo, apenas pasa el galanote por ahí, hacen un zig zag, hablan con los pies, mi hermano, hay muchas cosas, que parece que fuera un chiste en la vida, pero llegando a ese término, tiene un fundamento muy especial, hay que cambiar algunas cosas, que pueden dañar, nuestra conciencia, hay que hablar hasta con los pies, es el que duermos, verdad, hasta eso hay que andar, hay que andar con los pies juntos, como dicen, verdad, un pie largo y lleno en los secos, eso no se vale, dicen los que hablan con los pies, muchas veces el pie, le dice dale una patadita al otro, muchas veces dale un golpe al otro, hermanos, no ocupamos verbalmente nuestra boca, muchas veces para hacer las cosas, ocupamos los ojos, ocupamos las manos, y ocupamos los pies, dentro de una persona llena de maldad, que dice lo demás, el que hace señas con los dedos, un anciano de agua en la mano, Dios le bendiga, pero también le haría coquillita en la palma de la mano, que bonito, verdad, el apretoncito de manos, yo podía observar a una persona, que le dio la mano a una hermana, y la subo, más arriba de la mano, pero otros hay en señitas, saben que la mano sirve para varias cosas, y parece que no habla uno, sirve para, a Dios, sirve para, venga o váyase, sirve también para hacerle, cualquier seña, un saraño le dicen otro, bule le llaman otro, imagínate que sirve todo, hermanos, hasta ahí hay signos en los dedos, que muchas veces lo hacemos en el púlpito, hermanos, hay signos, que lo hacemos en el púlpito, con los dedos, y en vez de estar rifando, y no sabemos, hay que tener que ser bien cuidadoso, mi hermano, hasta para eso, señas con los dedos, como es enseñar el mundo, mi hermano creo que son esos caminos equivocados, y él sabe que, como hacer las señas con los dedos, y que significa cada paso, hasta para caminar, ellos saben como hacían, los anticipos, parecían muy canso, ellos sabían como hacían sus pasos, como hacían sus dedos, y todo, y que pasaría, si en la iglesia lo seguimos haciendo, hay quienes que señalan, no sé que dedos señalan, y están haciendo la señal, del anticristo, en la gran bestia, y están, hay que ser cuidadosos, cuando un predicador, está predicando de esa manera, examinemos a uno, hasta las señas de los dedos, porque no sabemos, que palabra estamos comiendo, muchas veces, porque no se, el mensaje no consiste, en la abundancia de palabras, de sabiduría, que está hablando, o de grandes conocimientos, porque muchas veces, el diablo también, se disfraza como ángel de luz, para atraer, para conquistar, hermano, eso no se refiere a hablar bonito, si no examinemos, a la luz de la palabra, lo que nos está enseñando, lo enseña con los dedos, hay que saber hacer, hasta la seña, con los dedos, porque seguimos haciendo lo mismo, ustedes saben, que la seña de la mano, sirve para todo, sirve, te voy a segretear, sirve también, a excusar también, sirve hermano, para llamar, y para desechar, para construir, y para destruir, hay que ser, caudelosos, en esos temas, mire que bonito, los ha llevado la palabra, no sé si usted, me está entendiendo, pero le estoy, también lo explicar, pero que usted, también lo explicaría mejor, que dice lo demás, perversidad, en su corazón, anda pensando, el mal, en todo tiempo, y que dice, siembra las discordias, hermano, el malo, siembra discordias, y cuando hablamos, de discordia, estamos hablando, la persona, causante, de un problema, una persona, que le encanta, hacer pelear a otro, una persona, que le encanta, el chambre, y le gusta decirle, mire hermana, le cuento, pero, a solas, a solas, y el fucano, se le estaba comiendo, a usted, pero como yo, soy amigo de los dos, le dicen todo bien, y para contarle a usted, y así se va, haciendo la iglesia, cuando vienen los huracanes, cuando vienen las guerras, y todo, la chambrosa, se fue, quedita, eso es sembrar discordia, se zafan, se lagan las manos, yo he decidido, ni cuenta, me doy de los problemas, porque el diablo, está mal puto, solamente en las iglesias, que pasaría, si antes éramos chambrosos, aleluya, la iglesia ya no lo vamos a hacer, aleluya, podemos equivocarnos, no hay que equivocarse, aleluya, pero es que la verdad, aunque sea verdad, pero si antes peligro, mejor quedes, gloria a Dios, por qué razón hermano, mire que, dice que el mexicano, le está pagando mal, y yo lo vi, o la mexicana, le está pagando mal, yo lo vi, hermano, qué pasaría si matan una persona, por mi culpa, o por su culpa, ese es el cuidado, y las discordias, son las que se siembran, de persona a persona, y hurgan, y dicen, no tener valor, no tiene valor, le voy a hacer juntar valor, para que mire, hay quien le dice, pelea, y yo te voy a defender, así lo hacían en el mundo, pero hoy que estamos en la iglesia, vamos a ser muy, diferentes, a la discordia, por tanto, su calamidad, vendrá, muy de repente, aleluya, viene la calamidad, y entonces, se nos dio todo, que el hombre, estaba viviendo equivocadamente, aleluya, por lo que nos puede, nosotros, como seres humanos, en esta vida, si no nos sabemos conducir, nuestra vida se acorta, porque todas las personas, que están sin Cristo, los años son pocos, son menos, pero cuando viene a Cristo, y se restaura, y el Señor, viene el Señor, y sus días son, alargados, en bendición, multiplica, lo que hay dentro, de nuestra vida, aleluya, vamos a seguir, mirando, en lo siguiente, súbitamente, será adelantado, y no, habrá remedio, aleluya, hay que ser bien, cuidadosos, mencionamos, no está todo, lo que podíamos mencionar, aleluya, porque en el mensaje, uno va hablando, según lo que va meditando, ese momento, porque como predicadores, no trajemos un bosquejo, para hablar, si lo trajéramos, fuéramos hablando, bien bonito, por el libro, pero estamos sin el libro, ustedes saben, que todos hemos leído, la palabra, lo demás dice, el dieciséis, seis cosas, hasta numeradas, la gana, seis cosas, adorrece Jehová, y aún siete, abominan su alma, vamos a ver, qué cosas, los ojos altivos, ahí vamos, con los ojos, otra vez, miren, sabe, alguien me puede decir, que son ojos altivos, hermano Moisés, aquellos que lo ponen a leer, o lo ponen enojado, ¿cuántos conocen a la esposa, cuando se enojan, le miran los ojos, y también las esposas, cuando se equivoca el hombre, y en lugar de hombre, se pone en lugar de macho, también lo conocen, ¿verdad que lo conocen cuando el hombre, se convierte en macho, también? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, porque el hombre, muchas veces equivocó, de ser hombre, y de hijo de Dios, y varón de Dios, y se convierte en macho, aquí quien mata, soy yo, ¡Aleluya! y quien tiene que roncar, soy yo, ese yo es del Señor, y muchas veces, los hombres, le hemos agarrado, ¡Aleluya! y en vez de la hermanita, en lugar de convertirse, en oveja, también se equivocó, y se convirtió, en cabrita, ¡Aleluya! ¿Qué pasaría si empezamos cantando al Señor, y empezamos berriendo como cabros, ¡Aleluya! nos equivocamos, y muchas veces, la altivez de los ojos, hace también errar mal a las personas, cuando nosotros somos prepotentes, hermanos, con el amor, o con los ojos, o con los dedos, o con los pies, de todas maneras, muchas veces estamos fallando, ¡Aleluya! hermanos, y todos fallamos, ¡Aleluya! y fallamos, de repente, el hombre falla, el único, perfecto, es el Señor, ¡Aleluya! pero Dios, se deleita, y se goza, en la divinidad, ahí se perfecciona el Señor, ¡Aleluya! y hay un día, cuando la iglesia, ya no va a necesitar, consejos de estos, porque un día, va a estar a la diestra, del Dios, ¡Aleluya! ahí ya no hay memoria, de nada, por eso hermanos, mientras estemos, en este mundo, siempre nos van a enredar, en cosas vanas, de la vida, ¡Aleluya! porque muchas veces, nos involucramos, ¡Aleluya! y muchas veces hermanos, para los 24 de diciembre, si no, hizo los tamales, a ustedes les regalaron, ¡Aleluya! cualquier cosita, ¡Aleluya! o si no, se los dieron en cargo, ¡Aleluya! pero así me enreda, el mundo a uno, así lo lleva, poco a poco, ¡Aleluya! ¡Aleluya! el diablo siempre trata, de mandar tardos, encendidos, ¡Aleluya! pero si nosotros, tenemos el líquido, lo apagamos, ¿verdad? ¡Aleluya! las cosas, a la manera correcta, ¡Aleluya! hermanos, si muchas veces, porque nos dicen algo, ya estamos hermanos, si los ojos fueran balas, ya te hubieran matado, ¡Aleluya! 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 si hermanos, ¡Aleluya! y ahí tiene que, no se le puede decir nada, porque se lo tragan, hasta con los ojos, ¡Aleluya! los hombros altivos, y muchas veces, están en las altiveces, ¡Aleluya! y Dios no quiere altiveces, eso estaba, en el mundo, ¡Aleluya! por eso dicen, en las artículos, en generales, dice, eran algunos, de ustedes, anteriormente, pero ahora, que han venido a Cristo, han sido renovados, y ahora, que el equilibrio, según el nuevo hombre, ¡Aleluya! no conforme, a los deseos engañosos, de la vida, eso era antes, pero ya nosotros, hemos sido limpiados, hemos sido purificados, hemos sido santificados, en el nombre, del Señor Jesucristo, ¡Aleluya! y hemos sido limpiados, de esas contaminaciones, que el mundo, nos había cargado, ¡Aleluya! y sabe, que el mundo, y la carne, son nuestros propios enemigos, no los tenemos lejos, y va con nosotros, a dormir, se levanta con nosotros, ese enemigo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! esta carne, todo desea, y todo lo quiere hacer, hermanos, sin esta boca, están todas las palabras sucias, que se hablaban, ¡Aleluya! yo me acuerdo de todas, pero no las practico, ¡Aleluya! y aquí nadie, está por bueno, en el evangelio, ¡Aleluya! yo creo que yo, era el más perverso, ¡Aleluya! y mi boca, lo hubieran escuchado, ustedes anteriormente, yo creo que, hasta asco daba, ¡Aleluya! yo para defender la gente, no ocupaba mucho, y lo hacía llorar con mis palabras, ¡Aleluya! porque era tremendo ofensivo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! no era hijo de Dios, ¡Aleluya! era tremendo, a mis pequeños 13 años, ¡Aleluya! ya estaba, con una conducta perversa, y equivocada, ¡Aleluya! y muchas veces eso cuesta, pero con el Señor, todos lo podemos hacer, ¡Aleluya! y con Él, todos lo podemos, porque Él es más fuerte, que todos los que están en el mundo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! aún si entre los ojos altivos, también la lengua mentirosa, ¡Aleluya! que Dios nos libre de la mentira, ¡Aleluya! ¡Aleluya! dos palabras existen, en la vida, ¡Aleluya! en el mundo existe la mentira, ¡Aleluya! en la iglesia existe la verdad, ¡Aleluya! 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 cada uno con su prójimo, ¡Aleluya! ¿Qué pasaría si mi hermano Moisés, me llama y me dice, hermano, a ver a dónde está? ¡Aleluya! aquí estoy en la casa, hermano Moisés, y también estoy en el trabajo, ¡Aleluya! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Mentiroso! ¡Aleluya! ¡Mentiroso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 De una forma o de otra mentira, ¡Aleluya! Entonces hay que ser bien cuidadosos, hasta con la forma de hablar, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como dijo Dios, me reveló, ¡Aleluya! Y fue que se lo contaron, no le reveló, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te equivocóis! ¡El Señor me lo dijo! ¡Aleluya! Y el Señor no se dio cuenta, ¡Aleluya! De una vez mentirosa que habló, ¡Aleluya! Muchas veces el diablo manda espíritus de mentiras, ¡Aleluya! Y hay que ser bien cuidadosos, que estoy de acuerdo, hermano, con todo ministerio muy bonito, ¡Aleluya! Yo no estoy hablando por la iglesia a puerta del cielo, ni por predicadores, ¡Aleluya! Porque el diablo se mete en la iglesia, como ministro de justicia, disfrazado hasta de ángel, ¡Aleluya! Hable lenguas, predica y habla bien bonito, y también da profecías, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver, verdad! Da profecías también, ¡Qué honor! Y le dice, da profecías, ¡Dame mil! ¡Aleluya! Que Dios te va a dar diez mil, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya me lo habló, ¡Aleluya! No ha hablado el Señor, hay que ser bien cuidadosos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque podemos equivocarnos, y la lengua mentirosa, es aquella persona que se inventa la mentira, de la noche a la mañana, por de un rato para otro, ¡Aleluya! 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 Y que sereno, ¿verdad? Mienten y hasta con una sonrisa, y una palma atadita en la espalda, ¡Aleluya! 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 Si hablamos del amor y la paz, tenemos que estar enmarcados en esas dos palabras, porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Qué amable es el Señor! ¡Qué amable es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡De qué manera nos habla! ¡No nos ofende! ¡No nos castiga! ¡Sólo nos alerta para que nos vayemos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y qué dicen los demás? ¡Ya! ¡Las manos derramadoras de sangre inocente! ¡No ya! ¿Sabe usted qué es derramar sangre inocente? Una hermana me dice, ¿me puede decir usted, mi hermana, qué es derramar sangre inocente? ¿Manda ahí? Las dos ahí dos y las de acá primero. ¡Qué adoramos! ¿Pero las manos inocentes? ¿De hacerle algo a alguien que no... ¿No les puedas entender? ¿Alguien que no se pueda defender? ¡Aleluya! ¿Mi hermano Naúl? ¿Quién puede ser esa persona que no se puede defender? ¡Aleluya! Una persona humilde. Una persona humilde. ¡Aleluya! No solamente se convierte en derramar sangre. Porque muchas veces... Cuando alguien derrama sangre es porque ha sido herido. ¡Aleluya! Ha sido golpeado. Y muchas veces la sangre no se ve, pero está herido. ¡Aleluya! No se ve la sangre, pero está golpeado. ¡Aleluya! Es cuando una mujer sale en su preñez y no lo quiere parir. ¡Aleluya! Se va y compra la pastillita y un día después y se la toma. ¡Aleluya! Y ya mató al inocente. ¡Aleluya! Y ese es un pecadito. Ocultado. ¡Aleluya! Nadie, fue aborto, fue que me golpeé. Por eso la mujer que sale embarazada, cuide su criatura que tenga. No se vaya a provocar. ¡Aleluya! No vaya a provocar a ese esposo para que le pegue un golpe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué quieren que es lo que hacen? Deja a este indio tan bebo me dejé preñar y no quiero parirle a un hijo. ¡Gloria a Dios! Hasta que me pegue mi golpe para malparirlo. ¡Aleluya! ¡Ayúdalo! Son abortos provocados. Hay abortos que no, porque son... En vez de accidentes. Pero es que, como solo fue un día después, me equivoqué y no me acordé de lo que tenía que tomar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De lo que no está en la Biblia. ¡Aleluya! De lo que no está en la Biblia, de lo que no dio Dios. ¡Aleluya! De esas. ¡Aleluya! Le adoramos, Jesús. Y entonces ya está la criaturita, un embrióncito. Ya cayó el esterpatozoide. ¡Aleluya! Ya está en un lado, ya está en el óvulo. Ya empieza a moverse. El ser humano, pequeñito, indio, no piensa, no habla, no oye, no se ríe, está querido, está dormido. Está en un proceso de desarrollo. Pero viene la hermanita y se equivocó, o que no sea hermana, y se metió en la pastillita. ¡Posa, dónde va el doctor y sondéenmelo, por favor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! De adoramos. Hermanos, son pecados que no se ven. ¡Aleluya! Pero hay los medicamentos que dicen, no acto para mujeres embarazadas, pero corren a tomárselos. Para que después, fue la pastilla que me tomé. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Botar lo que digan! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se está convirtiendo en un asesinato cruel. ¡Ay! En un, casi mayormente, en un matricida, o en un parricida mayormente. Y son pecados que se cometen a diario, y miles y miles de millones en el mundo. ¡Aleluya! Si alguien se ha equivocado en esa área, salga corriendo y haga lo que es del Señor. ¡Aleluya! Porque ahí dice que Dios abomina, aborrece los que derraman sangre inocente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, mi hermana, si también por su culpa o por mi culpa, otro es muerto. ¡Aleluya! Tengamos cuidado, mi hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No vayamos a ser causantes de la muerte de otra persona. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted es un conductor, mi hermano, de vehículo, maneje con cuidado en la carretera. ¡Aleluya! 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 Y también puede ser culpable porque usted anda en una conducta equivocada. ¡Aleluya! Voy por mi guía y voy por mi derecha y aquí voy. ¡Aleluya! Usen las medidas de velocidad que le indica la ley. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando cambie las hermanas que manejan lo mismo, porque también podemos provocar accidentes y también por eso nos puede demandar el Señor. ¡Aleluya! ¿Qué tal los mató a esos fundanos y se van para el infierno? ¡Aleluya! Parece que son cosas sencillas, pero visualizándonos al punto de vista, tienen algo que ver con la realidad de la vida. ¡Aleluya! Dios nos ha enseñado a un respetar lo creado. ¡Aleluya! Dios ha leído el Antiguo Testamento, no te comas el ave. Si miras que tiene aves pequeñas, porque se van a morir las pequeñas, dice la Biblia. ¡Aleluya! Así dice la Biblia, hasta en la ley está escrito. ¡Aleluya! Matar animales solo por matarlos, también es pecado para los cristianos. ¡Aleluya! Si no se lo va a comer, si no es comestible, solo por hacer el daño lo hace, eso es pecado. Y aún aquí en la ley de Estados Unidos, es penado como cualquier delito de crueldad. Así es. ¡Aleluya! Esa maldad existe en el mundo, que si cinco animales pasaban, los cinco mataban y les valían. Matar lo que fueran, ya dentro del evangelio, hay un estado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Parece que no tuviera sentido lo que hablamos, pero creo que sí tenemos razón. ¡Aleluya! Lo que estamos hablando. ¡Aleluya! Nos sigue diciendo, el corazón que maquina pensamientos inículos. ¡Aleluya! Una maquina si aún no se ve, es un pensamiento. ¡Aleluya! ¿Dónde sale? De aquí. ¿Salen los malos? Pensamientos. Pensamientos, tanto buenos y malos, ¿verdad? Dice que el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. ¡Aleluya! Los pensamientos inicios son los que pensamos cuando estamos durmiendo, cuando estamos solos o cuando estamos en el trabajo y cuando decimos, esta pasadita que me hizo mi hermano, en un despaparejo de ojo me la paga. ¡Aleluya! 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 La venganza, ¿verdad mi hermano? ¡Aleluya! Hay cositas que están aquí como un martillo. Como el calor, que está sonando listo. ¡Aleluya! Así está el pensamiento. ¿Y qué pasaría si nosotros actuamos de la manera de ese pensamiento en nico? ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir maldad? ¡Aleluya! Iniquidad, perversidad. Porque hablamos de la perversidad que somos. ¿Qué dicen los demás? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los pies presurosos para correr al mal. ¡Al mal! ¡Al mal! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien se acuerda que era hacer el mal antes? ¡Aleluya! 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 ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! ¡Corríamos! ¡Venite que estoy solo, que estoy sola! ¡A tales horas y hay malos piesitos! ¡Pero que no falle! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No hombre! ¡Esa es una vida equivocada! ¡Aleluya! ¿Y qué pasaría todavía? Chancista dice de las oportunidades de amor de Dios, no me la pierdo. ¡Aleluya! Esto no me la destine nadie. ¡Aleluya! Este es mi camino. Hay que disfrutar el mundo, hay que deleitarse en él. ¡Aleluya! La Biblia, hermano, no prohíbe nada. ¡Gózate! ¡Ve! ¡Regocíjate! ¡Tome placer en tu corazón! Pero sabes que sobre todas estas cosas, te va a mullar Dios, papayito, papayita. ¡Aleluya! Te va a llegar entonces el lamento, el lloro, el rugir de dientes. Ahí se va a acordar de estos viejos feos que predicaban en estos lugares. ¡Aleluya! De aquellos que aburrían en la iglesia. ¡Aleluya! De aquellos que decían que este evangelio era mentira. Hermano, si la Biblia es amplia para poder meditar en ella y tiene temas específicos para que amoldemos la vida conforme a la palabra. Ya vamos a terminar, no se preocupa. ¡Aleluya! El testigo falso que habla mentiras. ¡Aleluya! ¿Habrán testigos falsos? ¡Aleluya! Si hay testigos falsos, mi hermano. ¡Aleluya! Hay quienes que le pueden robar una firma a un hermano o a una hermana o a un amigo o a una amiga. ¡Aleluya! Haciendo constar de que él o ella firmaron. Y tal vez no son firmas legales. ¡Aleluya! Para una acusación ante un tribunal. Yo lo vi y no lo vieron. ¡Aleluya! ¿Qué es el Señor? Los testigos falsos. ¡Aleluya! Este, dice este, y este, y esto. Y llegaron hasta ahí para poder, pero decían, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué razón? Porque habían testigos falsos. ¡Aleluya! Diciendo este engaño al pueblo. Este está mintiendo al pueblo. Hermano, por eso muchas veces hay que saber lo que hablamos, lo que atestiguamos, lo que confirmamos. Si es verdad o no es verdad. ¡Aleluya! Escúchame, no es bueno dejarse llevar de Vicente. ¡Aleluya! ¿Verdad? Hay cosas que hay que llevarlo empoderadamente. ¡Aleluya! Y examinar toda la trayectoria. ¡Aleluya! Porque, ¿sabe? Muy importante, hermano, llegar a ese tema. Dice que seis cosas aborrecen Jehová y aún siete abominan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No vaya a ser que Dios se enoje. ¡Aleluya! Y dicen que de repente van a ir a la calamidad. ¡Gloria a Dios! Y cuando el hombre empieza a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¡Eh, amén! Perdió su trabajo. Perdió su carro. Perdió su familia. Vienen a la casa uno sobre el otro. ¿Y qué estaba pasando? Viene la calamidad de repente. Porque no se supo conducir. Ha hecho mal. No se ha podido enmendar de su boca, de sus pies, de sus manos. Sigue la vida equivocada. Sigue conociéndose mal. ¡Gloria a Dios! No ha acatado la orden. No ha obedecido la ordenada ni el mandamiento. Sigue en la perversidad. Continúa en su equivocación. No ha ratificado su vida. No ha tomado el control a la rienda de su propia vida. No ha podido ser ejemplo. Eso es muy importante. El testigo falso que habla mentiras. Y eso, hermano, es muy importante. Vamos a mirar otro pasaje bíblico ya para culminar en el libro de Colosenses. ¡Aleluya! Y en el capítulo 3. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Versículo 8 y versículo 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No pintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¡Aleluya! Hermanos, hasta aquí hemos leído la palabra y hemos quedado a este tema. No sé si me entendió, si me expliqué de la manera esencial, pero yo he hablado. ¡Aleluya! Y no quiero decirle que salí de la responsabilidad. ¡Me metí a la responsabilidad! ¡Aleluya! Porque muchas veces decimos, yo ya salí de la responsabilidad de hablarles, nos lo metimos a la responsabilidad. ¡Aleluya! Ya me casé, ya tú. Se metió más a la responsabilidad. ¡Aleluya! Es que yo ya salí del paso del bapismo, se metió más adentro. ¡Aleluya! Porque entre más hablamos, entre más cargos tengamos, entre más participemos, más comprometidos estamos. Más cuentas se los va a pedir, más se nos va a demandar. ¡Aleluya! No nos vayamos a equivocar. ¡Aleluya! Que es porque yo prediqué bonito, o porque yo hice esto, o porque hice lo otro. El Señor nos va a estar esperando. ¡No! ¡Es la conducta! ¡Gloria a Dios! Y hablaste, bonito, si los enfermos se sanaban, si las almas venían, si la iglesia se llenó. ¡Aleluya a Dios! Y hasta aquí ha llegado lo que tú mencionabas, que era bueno. Eso es lo lamentable, porque el infierno se va a llenar de gente que conoció más el Evangelio. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¿Por qué razón? Porque el que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Y no lo hacemos. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Qué bendición, hermanos! ¡Los hemos gozado! ¡Aleluya! Con la palabra del Señor, el Señor nos ha hablado de una u otra manera, ya si no entendemos, es porque somos duros. Bendito Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios los habla, amados hermanos, amados. Somos nosotros los que no entendemos muchas veces. ¡Aleluya! Pero qué bueno. Vamos en esta hora, hermanos, a darle gracias al Señor para que Dios los lleve con bien a nuestros hogares. en esta preciosa y hermosa hora. Bendito Dios. Padre nuestro que está en los cielos de los cielos, Señor, le damos gracias, le damos honras y le damos gloria, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Gracias por su palabra, Señor eterno, en esta hora, Dios mío, porque usted nos ha hablado de una manera especial, de una manera gloriosa, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde, Señor amado. Ayúdanos, fortalecenos en gran manera. Gracias, Padre, por este pueblo. Gracias por mis hermanos que hemos estado, Señor eterno, adorando, glorificando su nombre y escuchando su palabra. Dios mío, le damos gloria, le damos alabanza, le damos adoración, Señor, en esta preciosa y hermosa noche, Padre Celestial. Llévalos con bien, así como los trajo, Señor eterno, llévalos con bien a nuestros hogares en esta tarde, Señor amado. Gracias por los hermanos que los estuvieron viendo, Señor. Bendígale en gran manera, Señor, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Oramos adelante en la orden del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, oramos, Padre, te damos gracias, te damos honra, Señor, en esta hora. Oramos, Señor amado, por nuestro pastor Jairo, Señor, en esta hora, Padre Celestial, lo que quiera que se encuentre, Señor, en esta hora. Dios mío, clamamos en este momento, Señor amado, haz una obra extraordinaria, poderosísima, Señor amado, Padre Celestial, con este hombre, Señor, que ha pedido oración en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre. Amén, Señor y Amén. Gloria a Dios. Saludemos todos, hermanos, de la bendiga a todos. Adelante en la orden del Señor.